¡Ey! ¿Dónde está tu compañero? ¿Qué? ¿Cuál compañero? ¿El dinero que se robaron? No sé de qué me hablas realmente En serio, no quiero lastimarte Ok, tú te lo buscaste ¡Rayos! Eso debería haberlo desintegrado ¿Qué demonios fue eso? ¿Dónde está el dinero y tu compañero? Hay que eliminarlo No, mi hermano no le hizo nada, tenemos que irnos antes de que despierte ¿Quién era ese tipo? No lo sé, pero creo que podemos ocuparnos de luego Por el momento me preocupan esos tipos que contrataste Al menos son confiables Sí, ellos saben cómo trabajamos nosotros Si fallan, ya saben lo que les espera Ahí viene ¡Perfecto chicos! Todo salió de acuerdo al plan Impecable, fue una obra maestra ¡Esperen, esperen! Eso no era parte del trato ¡No! ¡Esperen, esperen! ¡No! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen! 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 Este sujeto casi me mata No, no, no. Mira, este es uno de los últimos tres. Según mis puentes hay como dos millones en ese lugar. Podría bloquear las líneas telefónicas dos cuadras a la redonda y asegurarme de mantener a la policía ocupada atendiendo llamadas a las pasas junto con los bomberos. Como sea, no podemos hacer nada si ese sujeto vuelve a aparecer. Creo que podría causarnos una gran molestia. ¿Y qué haremos con nuestro superhéroe volador? No hay que preocuparse tanto. Ayer no tuve mucho tiempo, pero logré captar ciertos rasgos necesarios como para hacer una descripción gráfica de este tipo. Y aquí, tres personas de las cuales una es nuestra molestia. Tienes un plan, ¿no? Sí. Creo que podremos obtener el dinero y deshacernos de nuestro querido amigo todo al mismo tiempo. Tienes un plan, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!